Vamos contigo Isidro Corro, la motocicleta número 6, está atento de esto que está ocurriendo en las inmediaciones de la UNAM. ¿Qué es lo que pasó Isidro? ¿Qué es lo que nos puedes decirte? Saludo, buenas tardes. Salud. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Estamos ubicados a las afueras de la Facultad de Contadoría y Administración aquí en Ciudad Universitaria. Una riña, esos videos que estás observando, se registró una batalla campal en el interior de esta facultad y es que un grupo de encapuchados trataron de boicotear el informe del director de esta facultad, Tomás Rubio, el cual se iba a llevar a cabo en el auditorio. Llegaron cerca de 10 encapuchados, trataron de evitar este informe. Sin embargo, estudiantes de esta escuela lo evitaron, se enfrentaron a golpes con estos encapuchados. Dos personas resultaron lesionadas y también hubo dos detenidos quienes, de acuerdo a las autoridades, ya fueron presentados al ministro público de Coyoacán, donde se les va a determinar su situación jurídica. Esto duró un espacio de unos 30 minutos, 40 minutos, y por esta puerta, que está donde está mi compañero Guillermo Perea, pues salieron los encapuchados, ocho encapuchados salieron caminando para perderse exactamente con dirección hacia la zona de insurgentes. Los dos detenidos, bueno, quedaron a disposición del ministro público y también los dos golpeados, quienes fueron atendidos por los paramédicos de una ambulancia, sin embargo, no meritó su traslado a un hospital. Por seguridad, el personal que elabora en este sitio cerraron las puertas exactamente de esta facultad, sacaron algunos estudiantes, pero repito, esa reña fue exactamente en el interior del auditorio. ¿Qué es lo que tenemos este mediodía, Jaime? Bueno, pues veremos qué es lo que dicen las propias autoridades académicas y qué es lo que, o por qué es que se ocasiona esta situación. Gracias, querido Isidro. Regresamos. Si hay algo importante, de inmediato contigo. Claro, sigos pendientes, Jaime. Buena tarde. Hasta pronto. Vamos a regresar a Ciudad Universitaria, donde se encuentra Isidro Corro, que ya nos reportaba una pelea dentro de la Facultad de Contaduría y Administración. Así que hay actualización, Isidro. Te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes. Efectivamente, una reña colectiva que deja como resultado una persona lesionada y cuatro detenidos. Una reña que ocurrió en el interior de la Facultad de Contaduría y Administración esta mañana. Hace unos momentos, la UNAM emitió un comunicado donde podemos leer, esta mañana, un grupo integrado por una docena de personas esbozadas, portando palos, varillas y artefactos explosivos, ingresó de manera violenta a la Facultad de Contaduría y Administración, con el propósito de evitar la realización del informe anual de actividad del director, programado para llevarse a cabo el plantel. Horas más tarde, los violentos ingresaron a la facultad, donde arremetieron contra el inmueble, que agredieron a un grupo de estudiantes que los contuvieron. En la Zacapela, un alumno resultó descalabrado. Tras el embate, estudiantes del plantel sometieron y retuvieron a dos de los esbozados, en tanto que personal de seguridad de la universidad detuvo a otros dos agresores. Los cuatro detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Coyoacán. La Universidad Nacional Autónoma de México deplora las acciones violentas de esos grupos uniformados de negro, y con el rostro cubierto, que aparecen repentinamente en espacios universitarios, con la finalidad de alterar el orden de afectar las actividades académicas de la institución. Es lo que acaba de emitir la UNAM, Comunicación Social, y por lo pronto, cuando no tenemos clases en esta Facultad de Contaduría y Administración, debido a este incidente, hace unos momentos salieron un pequeño grupo de estudiantes, bloquearon por espacios de cinco minutos el circuito aquí en el interior de su universitario, no pasó mayores, se fueron marchando con dirección hacia la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí es. Eso es lo que tenemos esta tarde. Bien, parte de lo que pasa en este momento. Gracias, Isidro, de ser necesario. Más adelante nos enlazamos de nueva cuenta contigo. Buenas tardes. Por supuesto, buenas tardes. Viene la una de la tarde con treinta y cinco minutos. Vamos a un corte y volvemos.